Cuando nosotros hablamos de conservación, generalmente se nos viene a la cabeza a los investigadores, pero sobre todo al público en general, a los miembros de la sociedad, que hay que conservar especies que son carismáticas, especies que son de gran tamaño, especies que son bonitas o que pueden generar un sentimiento positivo en la población. Sin embargo, existen errores cuando uno asume este tipo de acercamiento hacia la conservación, porque uno deja de lado una serie de otras especies que también pueden ser importantes. Hace ya algunos cinco años atrás surgió el programa EDGE, que es de la Sociedad Zoológica de Londres, y el cual tomó este problema y básicamente en este mundo donde existen muchas especies que están amenazadas de conservación, donde no hay dinero, ni tampoco personas que pueden ayudar a todas estas especies, el programa EDGE entonces se transforma en la primera iniciativa global de conservación que busca priorizar cuáles especies deben ser conservadas sobre la base de dos factores. Uno, qué tan distintas son las especies. Existen especies que son únicas en el mundo y que no tienen parientes cercanos, y que por ende representan historias evolutivas muy largas, como lo representa por ejemplo la equidna, que es el símbolo del programa EDGE, y otras especies que han surgido producto de la evolución de forma mucho más reciente. El mundo históricamente siempre ha estado en un equilibrio entre formación de especies, así como se originan especies, también mueren y desaparecen especies. Sin embargo, producto principalmente de la actividad humana, este equilibrio se ha roto y hoy en día se ha descrito que los anfibios se extinguen 211 veces más rápido que lo normal o que las tasas históricas. Factores como la destrucción del hábitat, que por lejos es más importante y está directamente asociado al crecimiento humano, pero otros factores también antropogénicos como la contaminación, el cambio climático global, el aumento en la radiación ultravioleta, la introducción de especies. El quinto anfibio que requiere mayor atención de conservación, que está al borde de la extinción y que es un animal que representa una historia evolutiva única, es un anfibio chileno, que solamente se encuentra en los bosques del sur de Chile, es el sapo de Puloc, nosotros pudimos fotografiar esta especie hace pocos meses atrás, y esta es una especie que se ha visto no más de 10 veces en la historia. Si es de particular interés para nosotros una especie que está rankeada en el número 45 de los anfibios más amenazados del mundo, que son las ranitas de Darwin. Las ranitas de Darwin, nosotros en particular hemos recogido esta especie, la hemos ocupado como ícono dentro de nuestros programas de investigación y de conservación, aparte de estas características lo que los hace particularmente únicos entre los 6.700 especies de anfibios, es de que ellos tienen una estrategia reproductiva única, que no se repite en ningún otro anfibio en el mundo. Los machos desarrollan un cuidado parental, y eso significa que ellos cuidan de los huevos, y ellos son capaces de ingerir estos huevos fertilizados, incorporarlos dentro de un saco vocal, que es una divergencia del aparato digestivo, y estas larvas o guarizapos o renacuajos se desarrollan al interior de este saco. La ranita Darwin del Norte, rinoelma rufum, no ha sido registrada desde el año 1978, se cree que esta especie fue común previo a esa época, y es muy probable que esta especie haya alcanzado la extinción, lamentablemente. La otra especie, rinoelma darwini, la ranita Darwin del Sur, aún existe, nosotros la estudiamos, sin embargo está sufriendo graves y fuertes declinaciones de sus poblaciones, e incluso eventos de extinciones locales, y lo que es más preocupante es que se está extinguiendo incluso en algunos parques nacionales. También sabemos de que otros factores que son más nuevos, como las enfermedades emergentes, particularmente un hongo, que fue traído probablemente por las ranas africanas, que hoy en día están presentes en el centro de Chile, puede también jugar un rol importante en estas declinaciones y extinciones que estamos observando. Y además nos ha tocado participar en algunas iniciativas bastante, digamos, interesantes, como fue el rescate de unas ranas de Darwin, muy cercanas, estamos hablando menos de 10 kilómetros desde la erupción, de la reciente erupción del volcán Cahuye Cuyegüe, es por eso que nosotros entonces hemos desarrollado un proyecto de conservación, que se llama el proyecto Ranita Darwin, que básicamente realizamos investigación aplicada a la conservación, además de programas de educación que permitan concientizar al público acerca de la importancia de estos temas y lo importante que debe ser proteger las especies de anfibios. ¡Gracias!